Con la sectorial de educación, iniciaron las mesas de transición del gobierno del Cesar. Bueno, tal como lo acordamos con la gobernadora electa Elvia Milena San Juan, hoy damos inicio a este proceso de empalme con todo el equipo del gabinete departamental, con el equipo de empalme liderado por la gobernadora Elvia Milena San Juan. Es un proceso muy importante que le va a permitir a nuestra gobernadora conocer con su equipo de primera mano todas las gestiones que se han venido desarrollando en el marco del plan de desarrollo departamental. Lo hacemos mejor que inició nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. Al mismo tiempo, conocer todas las estrategias de sostenibilidad de muchos de los proyectos que hoy se encuentran en ejecución y que al mismo tiempo algunos proyectos que no se alcanzan a finalizar a 31 de diciembre. Hoy empezamos con la mesa de educación por petición de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, finalizando el viernes 1 de diciembre este importante ejercicio con los dos equipos de trabajo. Sí, efectivamente fue una línea que manejamos durante todo el tiempo electoral como un discurso de campaña. Asumir que en el departamento del Cesar en el último tiempo han pasado cosas, y me refiero a cosas, refiriéndome a ese desarrollo de infraestructura que ha tenido el territorio durante los últimos 12 años. Hoy, para sorpresa nuestra, encontramos un lineamiento particular que se genera desde el gobierno central, y es la recomendación a los nuevos mandatarios a construir sobre lo construido. Interpreto, de algún modo muy claro, que el gobierno nacional decide en buen tiempo valorar todas y cada una de las inversiones que se ha hecho con recursos públicos en los últimos tiempos. Y nos ha recomendado a los mandatarios entrantes empezar a asumir esas líneas de desarrollo para continuar con el progreso de nuestros pueblos. Instalamos el día de hoy, además de haber tenido que cambiar la fecha que habíamos proyectado, señor gobernador, en principio, hoy instalamos este proceso de empalme de dos gobiernos amigos que hacen transición frente a la formalidad y la legitimidad de los gobiernos salientes y entrantes. Estaremos en estos ejercicios hasta el día viernes, primero de diciembre. Le hemos pedido al gobierno saliente que sea un ejercicio enriquecedor que le permita a este nuevo equipo tener esas bases sólidas para empezar a proyectar dos escenarios puntuales. El primero, asumir victorias tempranas. Estas claramente se generaron y nacieron en este gobierno que va de salida y puede convertirse para nosotros en el primer y mejor punto importante de partida y es terminar esas ejecuciones que no dieran lugar a 31 de diciembre y que nosotros debemos, tenemos y es lo mínimo que debe ocurrir, concluir con la ejecución de esos proyectos que quedan al servicio de los cesarenses. Y el segundo gran escenario, por supuesto, debe ser esas líneas de diagnóstico y esas líneas base que represente para el gobierno de los próximos cuatro años el deseo de seguir invirtiendo recursos públicos en satisfacer todas y cada una de las necesidades de los cesarenses. ¿Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Vamos!